¿Qué tal mi gente? Encontronazo entre Manuel Cortés y Alesi Arriba en conexión Honduras con Ion Garamendi. Y es que bueno, como sabéis, pues desde que Alesi Arriba, Ana María Aldón, arribaran a Honduras, se han llevado muy bien con el RAF y eso ha hecho que prácticamente todos los que están expulsados ya no las dejen hablar, las pisan hablando, le estáis dando jabón, le estáis donando la píldora, lo típico, ¿no? Cuando realmente lo que están comentando está demostrado, ¿no? Que bueno, decía Alesi Arriba un día de tormenta y tal y cual, pues bueno, construyó una especie de casetilla en la cual al final la propia Dara, después de haberla construido a Arriba, se quedó fuera mojándose, ¿no? Entonces que le parece lamentable la actitud de algunos compañeros que pese a haber sido él el que la había construido quedarse prácticamente un poco fuera porque al haberla construido un tarrón todo, él se quedó el último y se quedó fuera mojándose cuando la había construido él, ¿no? Eso me parece lamentable. Ana María recalca que sí, que eso es cierto y Elena que no se cree nada porque son del mismo representante. Es decir, ya no sabe qué excusa buscarse Elena, la madre de la Dara, para decir no, es que ya lo que me digáis ustedes no vale, estáis siempre con el jaboncito, ¿no? Bueno, vamos a escucharlo, como sabéis no puedo ponéroslo, pero sí escuchároslo y vamos a ir reaccionando, ¿vale? A Arriba estuvo cinco horas haciéndonos la caseta que la hizo él solo, casi nadie se lo agradeció y cuando nos metimos dentro de la caseta que está Ana María, él se quedaba prácticamente fuera y le caía toda la lluvia encima y cuando quería entrar para adentro no le dejaban pasar. A Dara le decía, no te me acerques, no te acerques, ahí está Ana María para decir si es verdad o no. Sí. Vale, esto lo dice Alexia y ahora lo corrobora o no Ana María, en este caso lo corrobora. Vale, Alexia lo ha vendido de una manera y Ana María dice lo mismo, lo vende de otra en el sentido de que es verdad que a Dara no quiere que se le acercara, pero no por nada, sino porque tiene fobia. Pero bueno, me parece curioso que la fobia la tenga solo con Arraf. Además de un colador, porque la lona es un colador, ella le entra agobio y sí que le decía, no te acerques, no te acerques, pero porque se agobiaba entre unos y otros. Pero que ha hecho la caseta él, para que todos nos refugiemos, es que manda narices. Las cosas, ya sabéis que yo con Alexia arriba no me gusta nada, pero oye, si en esta ocasión estás llevando la razón y son cosas que hemos visto todos, de verdad, defender lo indefendible, yo entiendo que Elena es la madre de la Dara, que quiere defender a su hija, pero defender lo indefendible ahí ya no lo veo. Teníamos un refugio gracias a Arraf, a nadie se le ocurre aplaudir en el platón. Elena ya diciendo que han entrado a darle jabón, ¿vale? Es más, creo que le habéis aislado y os habéis dedicado a estar dorándole la espalda. No, 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 para nada. Elena, para mí lo que digáis no vale, porque sé que vais a decir todo lo que le venga, todo lo que venga bien para nosotros. ¿Sabes lo que pasa, Elena? ¿Sabes lo que pasa? Que es el único argumento al que te agarras, porque lo que se le están viendo en las imágenes no te interesa. Sí, sí, o sea, da igual, sea lo que sea, toda la semana tiene alguna excusa. No, ah, es que tenéis el mismo representante, va. Ya, esto es lastimoso. Ya porque tenga el mismo representante tiene que defenderlo, yo creo que eso no es... Ah, era que tenéis el mismo representante, eso no lo sabía. A eso te voy a contestar, en televisión, en televisión, somos mucha gente y pocos representantes. Igual que Raquel Arias... Ha tenido muy buen argumento, Alesia, es que representante no es que haya 50, representante hay a lo mejor 4 o 5 en toda la televisión y está poniendo como que casualidad, ¿no? Pero es que representante no es que haya... Hay a lo mejor un representante con 50 famosos, otro representante con 100 y lo lógico es que al final muchos coincidan, no todos los representados por el mismo representante se llevan bien, ¿eh? No, no, Alexia, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos, hay muchos, igual que Raquel Arias tiene el mismo representante que Manuel y que Alma... Igual que Arralda y recriminó, no, no, y que muchísimos... Igual que Arralda y recriminó a Arturo en Palapa y eso no te interesa, oye, que tú llevas a mi maquillito unos 4 días, acabo de llegar... Hablando aquí muchos días eres tú y muy mal, y con muy poca educación... Bueno, Manuel corté la corta, la corta, nunca mejor dicho, para la redundancia, y le dice que también pasó eso con... Le echa en cara que a Raquel también hizo eso de decirle algo de representante a Vox o a no sé qué... Para que lo sepa, para que lo sepa, yo llevo a Blan desde que estoy aquí... Bueno, Alexia arriba, dentro de la clase que ya tiene, pues le manda besitos a Manuel con ese encontrado que tiene con él, eso sí, evidentemente me parece feo, ¿vale? Porque creo que es innecesario hacer ese show, en fin... Yo llevo hablando desde que estoy aquí, porque es cuando me toca hablar, obviamente, cuando estoy allí no me toca hablar, me toca concursar... Pero no me pises, pero un poco de educación... Precisamente me siento muy orgulloso de mi concurso en comparación al que pude ver de ti, pero yo hablo cuando estoy aquí, mientras que estoy en la isla, obviamente no puedo hablar. Y te tengo que decir dos cosas, Alexia, yo no tengo ninguna inquina hacia ti, ni nada de lo que te puedas imaginar, cuando he salido y he visto tu comportamiento hacia mí, creo que algo de inquina tú hacia mí sí que tienes. El por qué no lo entiendo, porque por ahí nos hemos llevado muy bien, por ahí nos hemos llevado muy bien, con lo cual no entiendo tu avasallamiento contra mí y dos cosas, dos argumentos de supervivientes, como tú dices que esto es superviviente. Entonces, Bosco es uno de los míos, pero el argumento que has utilizado no vale, porque en una de las tormentas más grandes que ha habido, Bosco y Raquel, que es su amiga también y lo sabe, y te vuelvo a repetir, es de los míos un tío que me cae genial, ¿vale? Y hace una supervivencia increíble, pero ese argumento no vale, porque Bosco también se quedó en una piedra escondido, mientras que a Raquel y yo, y todos los demás, estábamos chorreando. Vale, solamente y muy rápido. En la tormenta, sí la recordamos. Solamente y muy rápido. Manuel, yo a ti te conocí en 2019 en una feria de Sevilla, no hemos vuelto a tener absolutamente más trato. A mí me parecías buen chaval, pero con el concurso que has hecho no me ha gustado, no me ha gustado tu actitud, y estoy en mi derecho de decírtelo como colaborador de supervivientes. Es ilícito. Es ilícito. Es ilícito. Es ilícito. Yo tengo que decir una cosa. Es ilícito. Sí. Pero una cosa es... Bueno, yo creo que nos ha pasado mucho con todo en general, ¿no? Insisto, yo con la rap, por ejemplo, pensaba que me gustaba menos. No me gustaba prácticamente. Ya lo había visto en La Casa Fuerte y previamente en Gran Hermano VIP. Era muy polémico, era... En fin, siempre se guardaba ese rencor y lo hacía ver con algo, contra alguien. Como hubiera tenido algún problema con esa persona. Y es verdad que no sé si ha sido porque ha cumplido más años y es que pasó un problema físico bastante grave, que engordó y lo pasó bastante mal. Además, habiendo sido míster y tal, que le gusta mucho físico y tal, que vivía de eso. Y es verdad que le he visto una especie de proyección de madurez mental. No sé si habrá sido por eso o por lo que ha sufrido también, porque al final está con Isa. La madre no quiere ni verla. Yo qué sé, no sé. Llámalo como quiera, que al final es verdad que no se lo han puesto fácil y la verdad que este año lo estoy viendo bastante distinto. Y bueno, esto es lo que tienen los reality, ¿no? Que el que te caía bien no te cae. Y el que tú te pensabas que te iba a caer bien, pues al final no era tal como tú te pensabas. Y en los reality, pues bueno, son muchas horas de contenido que al final conoces a las personas. Eso no quita que a les y arriba, aunque le esté dando la razón a Raf, a les y arriba sus formas no me gustan. Y en esta ocasión puedo estar de acuerdo, pero no suelo estar de acuerdo con ella, por lo que suele comentar. Una cosa es opinar y decir que no te gusta mi concurso. Y otra cosa es dejar caer cosas más graves, más importantes, que para ahí la verdad te has equivocado y bastante. No sé qué ha dejado caer sobre Manuel Corté, pero si ha dejado caer algo grave y sin sentido, ahí sí ha estado mal a lesia. No sé exactamente a qué se refiere. Ella le pregunta qué le ha dejado caer. La verdad que no lo sé. Si lo sabéis vosotros, dejadme un comentario. Es que acaba aquí el vídeo. No sé exactamente a qué se refiere, la verdad. No sé qué es lo que ha dejado caer, pero bueno, me gustaría que me lo dejara ahí en comentarios. Este ha sido un poco el encontronazo. Elena defendiendo también un poco lo indefendible a Dara, cuando realmente él construye en la lona a Raf. Y al final el que se moja es a Raf, porque siente agobio a Dara, ¿no? Yo creo que si se hubieran recolocado, más o menos, de manera que a lo mejor a Dara no se sintiera agobiada. Es decir, que ella se hubiera quedado un poco más en el sitio de a Raf, a lo mejor quizás, que se moje ella un poquito más y así no tenga tanto agobio. Pero lo que no es normal es, yo en medio de todo el mundo, pero déjame en este huequito. En este huequito que no hay nadie, que no haya nadie. Yo necesito ese espacio para respirar y si tú te mojas te aguantas, ¿no? Si la que tiene el problema es ella, de agorafobia o de claustrofobia, perdón, que sea ella la que se vaya un poco al exterior, ¿no? Me parece injusto. Y bueno, con respecto a esto de Manuel y Alesia, pues bueno, parece ser que tienen algo que desde que están comentando en la isla no se llevan muy bien. A consecuencia de que Alesia está defendiendo a Raf y simplemente eso. Y Manuel Cortés pues ya le ha hecho la cruz, ¿no? Ni más ni menos y se sacan cosas de hace no sé cuánto tiempo, ¿no? Así que nada, dejadme vuestros comentarios. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.